El Evangelio de San Marcos Iniciaremos el 2 de febrero, así que está usted a muy buen tiempo de pensarlo y de inscribirse. Toda la información completa y también las inscripciones en el sitio de internet www.verycreer.com Aquí está en pantalla, www.verycreer.com Apresúrese porque iniciamos el miércoles 2 de febrero y tendré el grande gusto de verle ahora a través de Zoom. Así que, El Evangelio según San Marcos. Todos los miércoles, 6.30 de la tarde. Comenzamos 2 de febrero. Inspirado en la cultura wirárica y desde los altos de Jalisco, nace Tau. Un tequila en serio, no en serie. Elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes. De agave azul tequilana Weber. Madurado en barricas de roble americano. Tequila Tau, una mezcla de clase, elegancia y calidad. Blanco, reposado o añejo. 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Ahora en exclusivos estuches, con copas Atsin para compartir y regalar. Envíos a todo el país. En línea, www.tequilatau.com En el asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana. Y nuestro pozole, las cazuelas, sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta, pues en el asadero, cada comida es un banquete casi casi celestial. Se le atribuye al presidente López Mateos una expresión que dice, quien no tenga un amigo libanés, que se lo busque. ¿Sabías? No. Porque él le abrió México a varios libaneses que estaban en guerra y les permitió entrar como migrantes, el presidente López Mateos. Y esa frase, ¿no? Quien no tenga un amigo libanés, que se lo busque. Bueno, pues yo tomo esta frase, Nieves, y la aplico. Quien no sea amigo del Arcángel San Miguel, que lo busque, pero que lo busque ya. Estoy conversando con Nieves Antisteban, ella es coordinadora de dos movimientos muy importantes. Uno es Rosario por México y el otro es Misión Fátima. Nieves promueve el rezo del Rosario y muchas actividades más allí. Y ahora está promoviendo la consagración a San Miguel Arcángel. ¿Es posible consagrarnos a él? Bueno, continuamos entonces con este tema. Nieves, y luego 33 días te preparas toda la consagración. Termina con un día dedicado a San Gabriel, otro a San Rafael y otro al Ángel de la Guarda. Así es. ¿Y luego? O sea, son 30 días a San Miguel, uno a San Gabriel, otro a San Rafael, otro al Ángel Custodio y el día de la consagración. Entonces, así como la consagración a la Virgen se sugiere que se haga en una fiesta mariana y la Virgen tiene cantidad de fiestas alrededor del año, ¿no? Sí. San Miguel tiene muchas fiestas en el año, fiestas que a lo mejor nosotros no conocíamos o no conocemos, pero que verdaderamente han sido importantes a través de toda la cristiandad, ¿no? Durante estos 2.000 años del cristianismo. Por ejemplo, en Gargano tienen su fiesta que ellos celebran. Y yo hice una investigación y encontré muchas fechas que se pueden hacer esta consagración. Entonces, tenemos, por ejemplo, las podemos luego publicar, ¿no? Sí, claro. Aquí, para que la gente esté atenta. Y, por ejemplo, la próxima que viene comenzaría el 23 de marzo para terminar el 25 de abril, que es la primera aparición de San Miguel del Milagro en Tlaxcala. Ándale. O sea, esos 33 días, ¿comenzarían cuándo? El 23 de marzo. El 23 de marzo. Ajá. Luego la que sigue, por ejemplo, la de San Ángelo en Gargano, que se festeja el 8 de mayo, y también ahí se festeja la segunda aparición de San Miguel del Milagro en Tlaxcala, y se comenzaría el 5 de abril, por ejemplo. Luego tenemos que al emperador Constantino se le apareció San Miguel un 9 de junio, y comenzaría el 7 de mayo. Y así tengo sucesivas fechas que se pueden celebrar, además de la más conocida de todas, para nosotros en estos tiempos, que es el 29 de septiembre, ¿no? Que comenzaría el 27 de agosto. Del 27 de agosto, 33 días previos a la festividad del Arcángel Miguel, el 29 de septiembre. ¿Y en qué consiste esos 33 días? Yo ya quiero consagrarme a San Miguel. Sí. ¿Tú me ayudas? Sí, claro, por supuesto, Roberto. ¿Qué tendría que hacer cada uno de estos días? Mira, cada uno de estos días lo que hay que hacer es, bueno, un acto de contrición, ahí están en cada día, están expuestos, los pueden ustedes consultar en la página de Rosario por México, también los pueden consultar en la página de Mundo Católico, y ahí están en audio también, en YouTube. Y consiste en un acto de contrición, en una oración inicial, en una meditación, y luego al final se rezan las letanías a San Miguel durante 30 días. Luego te repito, el 31 día es para San Gabriel, 32 para San Rafael, y por último al Ángel Custodio para consagrarnos en la fiesta que se está celebrando, en este caso, 29 de septiembre. Y hay una oración, una fórmula consagratoria que Nieves me la envió con anticipación, la grabé y se la voy a conocer enseguida. Oh gran príncipe de los cielos, fiel defensor de la iglesia, San Miguel Arcángel, yo, aunque indigno de comparecer ante ti, pero confiando en tu bondad, vengo ante ti en compañía de mi ángel de la guarda y en presencia de todos los ángeles del cielo, a quienes tomo por testigos de mi devoción hacia ti. Te elijo hoy como mi protector y abogado particular, y tengo la intención de honrarla firmemente como pueda. San Miguel Arcángel, yo me consagro a ti. Me pongo a mí mismo, a mi familia y a todo lo que me pertenece bajo tu poderosa protección. San Miguel Arcángel, yo te consagro mi cuerpo y alma. Te elijo como mi patrono y protector. Sé mi fuerza y el guardián de mi vida. Acrecienta el fervor en mi corazón. Obtén para mi gracia de amar con todo mi corazón a Dios mi Padre, a Jesús mi Salvador, al Espíritu Santo mi Santificador, y a María mi Dulce Madre. Que me ayude por su poderosa intercesión para que pueda imitar su valor y lealtad a Dios, confiando en su amable ayuda y protección, que puede ser la victoria sobre los enemigos de mi alma, y estar unidos con Dios en el cielo para siempre. Asisteme a lo largo de mi vida para nunca ofender a Dios, ni de palabra, ni en los pensamientos. Defiéndeme contra todas las tentaciones del diablo, especialmente en relación con la fe y la pureza. Y en la hora de la muerte, inculca la paz a mi alma e introdúcela en la patria eterna. Es pequeña la ofrenda de mi esclavitud, ya que soy un miserable pecador, pero lo hago con un fiel corazón. Y recuerda que a partir de hoy me encuentro bajo tu patrocinio. Ayúdame en toda mi vida para que mis pecados sean perdonados. Infunde en mí el don de amar de corazón a Dios, y dame las subvenciones que se necesitan para alcanzar la corona de gloria. Siempre defiéndeme de los enemigos de mi alma, sobre todo al final de mi vida. Ven, pues, príncipe glorioso, y ayúdame a mí en la última pelea. Y con tu poderosa protección, líbrame de los ataques del infierno. Que así sea. Ya la dije con mi voz, porque tú me la enviaste. Muy bien, muy bien. Pero me faltan 33 días antes, ¿no? Así es. Hay que prepararse, conocer y amar a San Miguel. Si lo conocemos, lo amamos mucho más. ¿Dónde encontramos todos estos 33 días, Mieres? Sí, mira, en la página web www.rosarioporméxico.com Y también en YouTube, Rosario por México, están las 33 días en audio. Todos los días. Todos los días. Y la consagración. Y también en YouTube, en Mundo Católico. Entonces, rosarioporméxico.com Así es. YouTube, rosarioporméxico y mundocatólico.com Y están ahí también las fechas en las que uno puede iniciar. Claro, claro. Se las estamos compartiendo también para que tengan ustedes pues una fecha donde podamos conmemorar a San Miguel, ¿no? Precisamente. La más cercana entonces es en marzo, dijiste, ¿cuándo? Así es. Comenzamos el 23 de marzo para terminar el 25 de abril. ¿Qué fue? La primera aparición en San Miguel del Milagro en Tlaxcala. Ándale. ¿Qué tal que la inicie yo y voy terminándola en San Miguel del Milagro? En Tlaxcala, por supuesto. En Tlaxcala. Que ya te ha pasado, ¿no? Que has ido a San Miguel Tlaxcala en su fiesta, sin saberlo. Sí, sin saberlo. Y un día dije, bueno, pero esta muchedumbre, ¿por qué no? Ah, pues es porque hace, fue que se apareció aquí. ¿Me acaba de suceder? Sí, me lo contaste. Sí. Me lo contaste. Oye, Nieves, ¿qué visión he pensado yo siempre la del arzobispo de Puebla, cuando en 1631 ocurrieron las apariciones del arcángel allí, en Tlaxcala, y hace brotar este manantial, esta fuente, ¿no? Y entonces el vidente va, informa, y el obispo de Puebla, qué hombre tan inteligente, dijo, ah, sí, así que esa agua, si la bebe un enfermo, queda curado, pues traigan unos barriles y los manda al hospital de San Juan de Dios, que todavía está ahí en Puebla, denle toda esta agua a los enfermos. Y al día siguiente ya no había uno solo, todos curados, ¿no? Impresionante. Por eso se llama San Miguel del Milagro. San Miguel del Milagro. De verdad, es impresionante. Y está este gran lienzo, la pintura, ahí en su santuario, en San Miguel del Milagro, y otra en la Catedral de Puebla. Mira. Con el vidente, el indígena, Diego Lázaro, y el manantial de agua que brota y la luz que baja del cielo en la Catedral. En la Catedral. Sí. Oye, ¿y sabes qué estaba pensando? ¿Te acuerdas aquella aparición que vivió León XIII? Cuando él estaba celebrando, bueno, no estaba celebrando la misa, él estaba asistiendo a otra misa, siendo papa, y de momento vio, se quedó viendo una aparición, él vio algo, inmediatamente se fue y se refugió. Y tiempo después salió y le dijo, ¿qué pasó su santidad? Le preguntaron. Dice, es que tuve una visión en donde Satanás retaba a Dios y le pedía 100 años para acabar con la iglesia. Y Dios le daba permiso. Y también vi al príncipe de la milicia celeste, a la San Miguel, expulsar a Satanás y a todas sus huestes de la tierra. Ajá. Entonces, él es cuando elabora esta oración tan famosa de San Miguel, ¿no? Sí, la oración a San Miguel Arcángel del papa. Del papa León XIII. León XIII, que es la más conocida. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Esa oración fue modificada en 1934, ¿sabías? No. En 1934 fue reducida. Se rezaba después de cada misa, pero era mucho más extensa y la redujeron en 1934. Y tristemente, pues, desde el concilio vaticano fue cuando decidieron, pues, quitarla de las misas, ¿no? Aunque no prohibida, ¿eh? No, prohibida no. Y entonces, yo vayas veces he ido a misa y al término, el padre dice, recebemos a San Miguel Arcángel. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces, ¿qué? El papa León XIII tiene esta revelación. Tiene esta revelación y nosotros que estamos viviendo este mundo, caerse, pero desmoronarse, como, pues, cuántas malas noticias recibimos todos los días, ¿no? Continuamente. Y el padre Cornelius nos dice, bueno, si el mundo está así es porque verdaderamente no estamos invocando propiamente a los ángeles del cielo. Que ellos están más que dispuestos a venir a ayudarnos. Y nosotros, pues, dormidos, Roberto, dormidos. No, y peor, Nieves, cuánta gente va que con un brujo, que con un hechicero, que adivíneme, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a casar con este pilguanejo o no? ¿O qué? ¿No? O sea... O la falsa devoción de los ángeles. Ah, ahí te mando a los ángeles. ¿Sabes qué me dice el padre Rogelio Alcántara? Aquí, él estaba sentada donde estás tú. Me dijo, nadie tiene potestad sobre los ángeles para enviárselos a nadie. Esa potestad solo la tiene Dios. Exacto. Exacto. Sí, estamos viendo cómo se nos desmorona el mundo, Nieves, y estamos viendo cómo la gente busca soluciones en donde no las hay. Exacto. Y sin embargo, Dios nos ha dado las herramientas para sostenernos. Dios nos dio a la Santísima Virgen, nos da a San Miguel, nuestro ángel custodio, y pues está de nosotros aprender a conocerlos, amarlos, a llevar un trato personal con ellos, y esta consagración a eso nos lleva, a tener un trato mucho más personal, mucho más diario, mucho más presente con San Miguel, y bueno, con nuestro ángel custodio también. Voy a hacer una pausa. Esto que está usted escuchando, yo estoy casi seguro que es la primera vez que lo escucha, que es posible consagrarnos a San Miguel, y contar con su compañía y su protección. Esto, aunque tiene muchos años, sé que es muy nuevo, y por eso le dije a Nieves, vente, vente, Nieves, y platícanos, porque mientras más lo sepamos, una humanidad mejor. Vuelvo con más. Hay que platicarle mucho más del arcángel San Miguel, de su consagración a él, y el padre Pfeiffer le llamó Nieves por teléfono, le dijo, padre, a ver, díganos algo, ¿no?, para, a ver, ¿por qué nos recomienda consagrarnos al arcángel San Miguel? El padre Cornelius Pfeiffer de la Orden de los Santos Ángeles. Vuelvo con esto y vuelvo con más. Le recomiendo de todo corazón la lectura de mi más reciente libro, Las Reliquias de Jesús, María y José, pues es una profunda investigación que ubica y describe estas reliquias sagradas, cómo fueron descubiertas y cómo se conservan en diversos lugares de nuestro mundo. Le aseguró que la lectura de este libro le despertará un amor más grande por el Señor y le elevará su espíritu. Lo encuentra en librerías Buena Prensa de todo el país y en la Casa de San José. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y mil productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 555702 7088 y en www.troquel.com.mx El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico.